Extraordinario, la chica María de los Ángeles Corrales, que fue alcaldesa por un día, me parece que era del Colegio Viedo, hoy es estudiante de Iachay, fue elegida como representante de los jóvenes ante este Consejo de Planificación por unanimidad, por un teatro completamente lleno de representantes de la sociedad. Marcelo Andrade, presidente de la Unión de Transportistas de Inbabura, y un representante del Colegio de Arquitectos, como tenía que ser, si estamos hablando de planificación urbana, tiene que estar una persona con mucha experiencia como Fausto Vázquez. Para el 2018, el municipio de Ibarra contará con un presupuesto de alrededor de 122 millones de dólares, donde apenas el 13.54% es gasto corriente y el 87% es inversión. Eso ustedes lo pueden comparar muy fácilmente con cualquier municipio del país. En el 2014, el 70% del presupuesto era gasto corriente y el 30% era inversión. Hoy el 13.5% es gasto corriente y el 86.3% me parece es inversión. Eso quiere decir que casi todo el dinero de la municipalidad se envió. El informe de la Comisión de Planificación y la Proforma se analizarán en dos debates por parte del Consejo Cantonal. Mañana está citado a las 9 de la mañana a sesión de Consejo, extraordinaria para el primer debate, ya no sé ni qué es ahora, martes, miércoles, el jueves para segundo debate y antes del 10 de diciembre, que es la fecha tope, deberá estar aprobado el proceso. Castillo manifestó que la demora en este proceso se dio ante reajustes económicos de obras que especialmente se las lleva a través de las mancomunidades. Tanto en la licitación del Pesillo en Babura como del Anillo Vial, hubo sustanciales rebajas en las ofertas de los constructores. Entonces, el crédito baja, la parte no reembolsable baja, los intereses bajan, la cuota de pago baja. Otro tema que influyó mucho es el IVA, el Impuesto al Valor Agregado, que tienen que transferirnos los municipios de Otavalo, Cayambe, Tabacundo y Antonio Ante, a la Municipalidad de Ibarra para poder pagar las planillas a la constructora que está hecho cargo del proyecto Pesillo. Con cámaras de Dimafla para TVN Canal, Elian España.